Vuelvo a despertar A tus ojos mirar Late mi corazón junto a ti Y nada te contendrá Ni el cielo ni el mar Nada podrá pelear tu amor Tu amor es real Tu amor es real Nunca me fallará No fallará Y de nuestro condor se escapa tu amor Tu gran amor Tu amor es real 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 Me encuentro, me encuentro, no me dejarás, soy tuyo, soy tuyo Tu amor es real, nunca me fallará, no fallará De nuestro control se escapa tu amor, tu gran amor Estás aquí, siempre me acercas, llenas de vida mi corazón De ti Jesús, yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real Sí, siempre me acercas, llenas de vida mi corazón De ti Jesús, yo soy libre, tu amor es real, tu amor es real Al despertar, al tus ojos mirar, late mi corazón junto a ti ¡Es tiempo de despertar! ¡Es tiempo de despertar! ¡Es tiempo de despertar! Al despertar, al perspectiva, tu amor es real, tu amor es real ¡Es tiempo de despertar! Esta noche a darme un fuerte grito de lluvia ¡O se pierde su vida! ¡Vamos! Me despierto con un ojo Terminando con ti He decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre En ti eres mi fuerte Como el sol brillando en mar En color hasta la oscuridad Nuevo sol encontré mi bendidad Mi vida tú me das Su vida tú me das Y me guías en cada paso Suficiente su amor Decide mejor decisión Y darte mi vida Una vez más Y como el sol Brillando en majestad En color No formó una oscuridad Nuevo sol En tu breve identidad Que se escucha La vida tú me das No olvides tu verdad Tu amor me lleva Mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad Yo puedo entrar Que eres todo lo que quiero y más Como el sol Brillando en majestad En color No formó una oscuridad Una vez más Dile Como el sol Brillando en majestad En color No formó una oscuridad Un nuevo sol Encontré mi vida El que no hubiera Que respira tu verdad 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 Luego me lleva Mucho más allá No sé lo que yo puedo imaginar Y a tu libertad Yo puedo entrar Si eres todo lo que quiero y más Aleluya